Hola que tal amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros a debate con Alejandro Marcano Santelli saliendo en vivo desde los estudios de CB24 para todo el mundo. Bueno, hoy es martes 17 de marzo del año 2020, estamos conversando o vamos a conversar y quiero explicarles nuevamente, este tema del coronavirus nos ha obligado a cambiar el formato, esto es un debate, pero hoy vamos a tener un doctor desde Italia, uno de los picos de este coronavirus, de este virus, de esta pandemia están focalizados ahora en Europa y en dos países en particular, en España y en Italia. Eduardo León Bruni, coordinador de ayuda humanitaria para Europa, pues se encuentra en Italia, una ciudad a 150 kilómetros de Roma en Sulmona. Eduardo, quiero darte las gracias por esta hora, estamos saliendo en vivo desde las 9 de la noche, para ti son casi las 2, 3 de la mañana, pero bueno, entendemos la misión y queremos conocer en Centroamérica particular para donde va esta programación y para Suramérica en este hemisferio, que es lo que está pasando en Italia. Porque a veces lo desconocemos, incluso los que estamos aquí en Estados Unidos, fíjate, nosotros estábamos trabajando con absoluta normalidad, en el sur de la Florida los casos no son tan graves, ni se ha cuantificado como les ha tocado a ustedes. Pero bueno, vamos a entenderlo, vamos a explicarle un poco a esta población a la que llegamos, qué es lo que realmente está ocurriendo. Quiero agradecerles enormemente a una gran amiga que hizo posible este contacto, que es Marisol Diegues, una persona a la que tengo mucho cariño, una persona a la que yo regañaba mucho cuando trabajaba en Univision Radio, aquí en el sur de la Florida, porque su compromiso la llevaba a ser muy prudente. Yo le decía a Marisol, tu trabajo no tiene nada que ver con las organizaciones ni con la gente que depende de ti. Tu trabajo eres tú y tu trabajo es lo que tú haces. Así que Marisol nos permitió tener esta entrevista. Así que Eduardo, ya no hablo más, te toca a ti. Cuéntanos cómo está, antes de que te duermas, cómo está Italia actualmente con el tema del coronavirus. ¿Por qué vemos más casos? ¿Por qué vemos estos videos que se han viralizado en el que se encuentra mucha gente jugando bingo, cantando desde los balcones, pero encerrada en cuarentena? Bueno, Alejandro, bueno, muchas gracias. Y yo creo que es fundamental el programa y de lo que vamos a hablar del coronavirus, porque aquí en Italia lo que pasa es que tenemos la primicia de la enfermedad. Por lo tanto, ya sabemos cómo tendrían que comportarse los otros hermanos de los demás países del mundo. En estos días, el sentido de responsabilidad de la gente, del pueblo italiano, pues despacito, despacito, piano, piano, como decimos aquí, se ha ido incrementando. Porque la única forma de bajar el nivel de este maremoto, de esta onda que se está propagando del norte de Italia hacia el sur, es justamente la de evitar el contacto interhumano. Porque el virus utiliza el ser humano, nos utiliza a nosotros para propagarse. Y si nosotros de algún modo hacemos un encierro de nuestras familias, de nuestras casas dentro de nosotros y evitamos el contacto interhumano, pues el virus a un cierto punto no va a poder propagarse y se va a quedar dando enfermedad a la gente que tuvo desgraciadamente la oportunidad de agarrarlo. Tú sabes muy bien que en Italia fue el primer país en Europa con una cantidad importante de casos. Y para que ustedes entiendan la gravedad, porque esta es una enfermedad seria, señores. Aquí no se juega con esto, ¿ok? Este coronavirus es el séptimo hijo de la familia de coronavirus, pero parece que es el más maluco de toda esta situación. Ustedes tienen que pensar que el 31 de enero de este año, en Italia había solo dos casos. Ok, cuando hablamos de dos casos, entendemos personas que hicieron el frotisnarfaringeo, ok. Piensa en este otro dato, el 23 de febrero, ok. Perdona, perdona Eduardo, me está hablando del principio de enero para aclararle a la gente. Eran dos casos, hoy, en día 17 de marzo, ¿cuántos casos? 31 de enero, 31 de enero, ok. ¿Cuántos casos hay hoy? Dos casos en Italia señalados, cuando empezó todo esto, ok. Y entonces nadie se creía, esto es una gripe, sí, los chinos, pero no hay problema, vamos a cerrar los vuelos con China. Y bueno, después de 23 días, llegamos a 221 casos. Y por ahora la situación era importante, empezaron a evaluar y empezaron a cerrar lo que es una zona de la Lombardía, no de la ciudad de Milano, sino de unas ciudades por un contenido de 60 mil personas, ¿de acuerdo? Perdón. Piensen que en marzo 9, después de casi 14 días, teníamos 7 mil 985 casos. O sea, de 221 a 7 mil 985 casos el 9 de marzo. Eso fue la fecha cuando el gobierno nacional se dio cuenta que eso se estaba disparando y decidió hacer Italia toda zona roja, de una zona muy pequeña, que era una parte de la Lombardía. Luego fue creciendo, creciendo, creciendo. Luego optaron el 9 de marzo de que Italia fuera totalmente zona roja. 9 de marzo. Hoy estamos a marzo 17. Bueno, sepan que hoy tenemos en Italia 27 mil 980 casos, ¿de acuerdo? Y la cosa que más interesante que respecto al día de ayer, ¿ok? Del 16, hay 2 mil 470 nuevos casos con una mortalidad que es asombrosa de 349 muertos solo en las últimas 24 horas, señores. O sea, estamos hablando de números que así como parece no dice nada, pero créeme que son números verdaderamente terribles. Eduardo, Eduardo León Bruni, vamos ahora a sacar de contexto más información sobre esto. 31 de enero de este año 2020, hay solo dos casos. A esta fecha hay 7 mil. En las últimas horas, más de 300 personas fallan. 27 mil. 27 mil, te entendí, 7 mil 989, 27 mil. De ellos, más de 300 personas muertas. ¿Qué cambió entre el 31 de marzo al día de hoy? Sí, muertas hay 2 mil 158. Ah, claro, son cifras de contagios del virus. Estas 27 mil. Sí. Ok, y venía escuchando una información además en el carro de una entrevista que se le hacía a un experto también desde Italia que hablaba de que pudiera haber un millón de personas contagiadas. ¿Eso es una cifra exagerada o es real? No, mira, acuérdense una cosa, que cuando nosotros hablamos de contagios, de estas casuísticas, son de las personas que hacen el frotis, ¿de acuerdo? No toda la gente hace el frotis. El frotis se le hace a la persona que tuvo un contacto directo con un enfermo, al operador sanitario que todos los días está tratando con esta gente, que desarrolla, la gente que desarrolla síntomas que son neumonía o insuficiencia respiratoria. O sea, no se le hace a todo el mundo. Entonces, la casuística dice que por lo menos no hay datos ciertos, pero alguien habla de 100 mil casos y otras personas dicen que hay un millón de personas portadoras del virus. Yo creo que es importante, Alejandro, que nosotros definamos en números, pero más fácil para entender. Si 100 personas tienen el virus, ¿de acuerdo? Nosotros no sabemos que son 100, pero 100 personas tienen el virus. Entre 80 y 85, en Italia el valor es 80, no va a desarrollar ningún tipo de enfermedad importante. Va a tener una forma de resfriado lieve. A lo mejor ni se va a dar cuenta que tiene el virus, que es portador de la enfermedad. De los 20 que quedan, Alejandro, en Italia, por lo menos son datos italianos, en otros países están variando, 10% de estas personas, o sea, 10 personas, desarrollan una enfermedad respiratoria un poquito más importante, lo que amerita el ingreso en el hospital. Los otros 10 que quedan desarrollan una enfermedad respiratoria mucho más grave, que son los famosos pacientes que tienen que ser ingresados en las unidades de cuidado intensivo y que tienen que ser monitoreados y gestionados con los sistemas de ventilación artificial, ¿de acuerdo? O sea, 80 de estas 100 personas desarrollan una enfermedad, pero que no se dan ni cuenta, resfriado, muco, rinitis. 10 desarrollan enfermedades que no necesitan una gestión de cuidados intensivos, pero sí hospitalaria, y el otro 10 son los que desgraciadamente necesitan la asistencia ventilatoria inútil. ¿Qué está pasando en Italia? Que es lo que va a pasar en todas las partes del mundo, y sobre todo creo aún más en Estados Unidos, que el número de respiradores automáticos, ¿ok? No alcanza. Que son los que necesitan para gestionar estas 10 personas, pues no hay suficiente en Italia. Si ustedes piensan que Italia, el sistema sanitario público de la Lombardía, acuérdense que en Italia el sistema sanitario es prevalentemente público, ¿ok? Privado es... Sí, como casi toda Europa. Entonces, este percentaje, esta sanidad, ese sistema sanitario Lombardo, que es uno de los mejores de Italia y a nivel europeo de alto perfil, está en una fase de agotamiento. Dentro de poca no van a tener más cupos para poder gestionar a esta gente, y por lo tanto van a tener que empezar a ayudar a la gente en otras regiones. El problema grande es que las otras regiones, porque esta es una especie de maremoto que está bajando del norte hacia el sur. ¿Y cuál es la emergencia real en este momento en Italia? Que el número de casos está aumentando en todas las regiones, pero gracias a esta forma de exclusión, en este sentido, de quedámonos en casa, todos en la casa, se ha reducido el número de nuevos contagios. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que la semana antepasada estaba en el norte, que se contagió y se escapó hacia sus hogares en el sur, ha transmitido la enfermedad. Y entonces estamos esperando la curva, el crecimiento, que claro, a lo mejor no va a ser como la Lombardía, que es un pico agudo, sino que va a ser un poquito más low. Hablando de seres humanos, realmente es preocupante, porque todavía hay gente que está contagiada, hay gente que va a seguir contagiando, y es una enfermedad que no se va a detener. Entonces, ¿la cuarentena está funcionando? ¿Pudiera decirse de alguna manera que esta es la salida, tal como ocurrió en Wuhan, como ocurrió en China, que fue donde se inició este virus el año pasado, y se ha podido controlar, igual que pasó en Corea del Sur? Corrígeme si me equivoco. Absolutamente, tienes razón de esto. Es la cuarentena. Tanto es cierto que el programa de ayuda humanitaria para Venezuela, de nuestra amiga Marisol, empezamos una campaña con todos los coordinadores de los países en el mundo, donde está presente el programa, en el cual explicamos que las normas de lavarse las manos, protegerse la vida respiratoria, son fundamentales, pero lo más importante es la cuarentena en la casa, porque es la única cosa que de verdad nos reduce la posibilidad. Esto, Alejandro, es un sentido de responsabilidad. Nosotros somos latinos, tenemos una literariedad latina, los españoles, los italianos, los portugueses, nos identificamos en esta movida, y les pido por favor a todos nuestros amigos del Centroamérica, de Sudamérica, que de verdad presten atención a estas normativas de la Organización Mundial de la Salud, porque es una cosa seria, no es ningún juguete. Imagínense, yo soy venezolano, sabemos bien la situación de nuestro país en momentos pre-coronavirus. En Venezuela hay brotes en este momento de tuberculosis, de malaria, de dengue. Enfermedades erradicadas, supuestamente, en la región, pero con la carencia de todo, la escasez de medicamentos, de comida, de insumos, por supuesto se ha recrecido. El régimen, el día de ayer hablaba de 17 casos. Escuchaba yo una grabación también de una doctora, de manera, pues, vilada a la realidad, porque transformó su voz en otra. O sea, denunciaba que en el hospital militar había 10 casos. Es decir, sabemos que los casos que está reportando el régimen no son la cantidad, porque no hay las condiciones, ni siquiera agua higiénica, agua potable, para hacerse la higiene de las manos por los 20 segundos con agua potable y jabón. Fíjate, quiero llevarte a la parte más humana. Nosotros aquí en Estados Unidos, fíjate, yo he sido, y lo confieso abiertamente, uno de los que más me ha costado de entender. Nosotros tenemos una cultura, yo tengo casi 52 años saludando a la gente, suelo ser efusivo, cariñoso, las manos, el abrazo, y me cuesta mucho en mis trabajos que me rechacen. Entonces, yo digo, bueno, pero, y además digo, pero si yo tengo una buena actitud mental, yo creo mucho en Dios, a mí no me va a pasar nada en lo absoluto. Yo sé que eso es importantísimo, pero eso no ayuda para nada, ¿verdad? Para el control, ¿qué dice? No, 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 mira, tú sabes que en Italia es el país de los besos, de los abrazos, de los cariños. Y aquí se siente mucho más esa falta de relaciones humanas. Pero nos hemos dado cuenta, Alejandro, que en este momento son otros los valores, ¿de acuerdo? La fe es importante porque nos ayuda a superar todo esto, pero el problema es humano, ¿de acuerdo? Y en algún modo tenemos que cambiar también nuestro modo de ser. Como yo siempre digo, es un fenómeno de responsabilidad, Alejandro. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su vida y de la vida de los demás, de su familia, de sus vecinos, de su amigo y de su comunidad. La responsabilidad en acatar las normas, y en este caso, la cuarentena es fundamental. Claro, pero está el caso particular también, me pongo de ejemplo, yo soy contratista en los Estados Unidos. Este es mi tercer trabajo, pero yo en la mañana estaba en una agencia federal, después trabajo en Mega TV, que es un canal nacional aquí en los Estados Unidos, pero soy contratista. Si no voy a trabajar, no me pagan. Y aquí, como creo que casi toda la humanidad, tienes que pagar los bills o los recibos, tienes que pagar a luz, el agua, el mortgage, o la renta de tu casa, y no te puedes detener. Entonces, yo creo que juega un poco el factor, y así va mi otra pregunta. ¿Hasta dónde está entendiendo el mundo, los líderes del mundo, que nosotros tenemos necesidades? Porque si, como dice mi hijo pequeño de 18 años, si parara en el mundo dos semanas, nos vamos a cuarentena, pero no tienes que pagar ninguno de estos gastos, yo creo que otra cosa se entendería mejor. Pero para mí es muy difícil quedarme en mi casa, como me decía mi cuñado, y que vi en Brasil, quédate en casa, quédate en casa. Sí, yo me quedo en casa, pero pierdo mi trabajo, porque la gente está yendo a trabajar en el canal. Bueno, mira, Alejandro, yo estoy saliendo de una experiencia ahorita de asistencia sanitaria en un aeropuerto para antes aún de la crisis, pues había entendido que esto iba a poner feo, y fui a hacer lo que puede ser asistencia sanitaria, mitigación. El problema que tú dices es fundamental, y sobre todo se siente mucho más en los países latinoamericanos, en los países pobres. En Estados Unidos, así como en Europa y en Italia, justamente hoy pasó un decreto del gobierno donde pusieron 23 millardos de euros, justamente para cubrir todas estas situaciones. Han congelado los que son los gastos bancarios, los impuestos, y todo lo que es necesario para seguir hacia adelante ayudando a la gente por tres o dos, tres meses. ¿De acuerdo? Están haciendo lo que tendrían que hacer, o sea, apoyar a la gente. Si tú tienes tres trabajos, y en el sentido de que tú tienes que hacer cuarentena, la compañía con la que tú trabajas, mejor si es del gobierno, pues ellos te van a reconocer el mes que viene, pues en Italia es algo simbólico, por ejemplo, 600 euros, pero te repito, 600 euros en Italia es mejor que nada. Claro. En el sentido de que los países, los países occidentales, o los países del primer mundo, en algún modo van a poder cubrir esto, o dando beneficios directos a la persona, o reduciendo lo que puede ser impuesto. Pero fíjate, Eduardo, que no lo han hecho hasta ahora. Se está estudiando en el Congreso de Estados Unidos. Por eso es que le pido a los médicos también que puedan entender un poquito. Y este llamado es para los líderes. Tú hablas de Centroamérica, de Sudamérica, y los países del norte del hemisferio. Pero Alejandro, ¿cuánto no le cuesta al gobierno americano si se le enferman un millón de americanos para darle sanidad? Hacia allá vamos. Es decir, primero la prevención, porque después te va a hacer mucho más costoso. Claro. Entonces, me conviene más dar incentivos a la gente que tiene una actividad para que cierre. ¿Ok? Le digo que le voy a bajar los impuestos en los próximos meses. A la gente que tiene que pagar alquiler, pues le voy a decir que va a seguir recibiendo no el salario completo, sino un porcentaje, etcétera, etcétera. Y te repito, que al final, si te pones a sumar, te viene a costar mucho menos de lo que le costaría, por lo menos en el caso americano, el costo de la salud de todos estos millones de personas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a salir... Pero no vale nuestro país, en Sudamérica, en Venezuela, porque en Venezuela, justamente ayer se hablaba de esto con Marisol, ¿Cómo le vas a decir a una persona, lávate las manos, si en Venezuela no llega el agua? Ah, sí. No hay jabón. ¿Cómo le vas a decir a una persona, oye, tranquilo, no vayas a trabajar? ¿Qué no están trabajando? Lo que pasa es que salen a ver cómo sobreviven, dónde conseguir la comida, dónde conseguir el medicamento. Entonces, estamos hablando de un concepto que es válido para Europa, válido para Estados Unidos, pero Alejandro, el trabajo que ustedes periodistas tienen es fundamental, pasar el mensaje a nuestros hermanos que están en el que se llama el primer, no primer mundo, o sea, donde todo lo que estamos diciendo es válido, sobre todo la cuarentena. Pero claro, ¿cómo le vas a pedir cuarentena a esa pobre mujer del barrio que para sobrevivir, darle comida a los niños tiene que bajar a ver? Así es. Bueno, esa es una parte fundamental para entender en contexto lo que es esta pandemia. Una pandemia que se ha multiplicado porque precisamente la gente sigue saliendo, sigue teniendo interrelación. Ayer, fin de semana, también, tú veías que la gente sigue yendo a los shopping, sigue yendo a la playa. Yo fui el sábado a la playa porque además veo que no está grave. Me estoy poniendo como ejemplo para que la gente vea lo que no se debe hacer. Como le digo a mis hijos también, yo manejo malísimo, mi esposa maneja muy bien, yo le digo, ustedes aprenden de mí lo que no se debe hacer. Entonces, y no es una burla, simplemente quiero explicarles a los latinos, los que nos están viendo, porque generalmente estamos en el primer mundo y en el primer mundo las cosas deberían funcionar de esa manera. Pero creo y entiendo que los líderes mundiales es la oportunidad de hacerlo, de velar por su gente, de velar por la salud. Sin salud no podemos hacer absolutamente más nada porque yo puedo estar diciéndote todo lo que te he contado, pero si el día de mañana me contás yo que Dios no quiera, no voy a tener ninguno de mis trabajos, no voy a poder pagar ningún bill y seguramente terminaré muerto. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo ustedes médicos hacerle entender a las autoridades? ¿Cómo hacerle entender realmente a esa gente que nos está viendo a esta hora de la noche? Bueno, mira, en Italia lo estamos obteniendo con el ejemplo. Acuérdate que la sanidad, como en Estados Unidos, la sanidad pues, hasta hace un par de meses éramos los tipos que había que denunciar para poder luego agarrar dinero por malpractice, ¿de acuerdo? Hoy como hoy, los médicos son los héroes, los enfermeros son los héroes de la nación y en algún modo, ¿cómo le vamos a demostrar a los políticos que tienen que bajar nivel y que sobre todo en este momento aquí no hay pugna de colores o de posición, gobierno o no gobierno, que lo hacemos con nuestro trabajo, con nuestros sacrificios? Yo mañana en la mañana me voy al hospital, ¿de acuerdo? Tienen que saber, aunque estemos en el primer mundo, no hay mascarillas, no hay tapabocas, por lo menos no tenemos el tapabocas oficial, lo que ustedes llaman ENE 95, que le llamamos FFP3, FFP2, y entonces nosotros también vivimos con una cierta dificultad y miedo, pero seguimos adelante porque además de que es una misión, ¿ok? es nuestra responsabilidad en nuestra familia y en nuestra gente, por eso te digo, Alejandro, les pido por ahora a todos los latinos, no jueguen con esto, esto es una cosa seria, ¿ok? Que se les arrugue el corazoncito, que se queden en la casa los que puedan, pero por favor, esto es serio, porque si 100 que agarran la enfermedad, 10 se enferman gravemente y un porcentaje muy elevado de estos, por lo menos en Italia, se mueren. Miren, piensen una cosa, en Brescia, que hasta la semana pasada había algunos casos, hoy en la prensa, ¿cómo se dice, Alejandro? Necrologios, cuando se muere uno que te pone la fotito en el periódico y dice, ay, se murió, chéverísimo, ¿no? Se llama necrologio en español, ¿no? No, no, en español no se llama así, pero no lo tengo en, yo sé, el llamado para invitar a la misa, claro, si alguien de la producción me avisa cómo se dice, si está por ahí Marisoleta de cámara o alguien me dice, pero no, eso tiene su explicación pero no la tengo ahora en español. Bueno, ok, es una forma de avisar a la gente, las últimas páginas de los periódicos italianos tiene una, la página completa donde tú pones la gente que se murió le da y bueno, falleció el señor la invitación a la misa. Ok, perfecto. Bueno, en Brescia hace tres días eran dos páginas y media, ayer fueron 17 páginas. Las esquelas, mira, me están soplando aquí, las esquelas de mortuorias que son las que te ponen en las funerarias cuando tú avisas que un familiar se te murió, por lo menos me lo soplaron. Bueno, terrible, imagínate, de dos páginas y algo, hoy estamos en 13, 14, 15 páginas, o sea, la cantidad de personas que están muriendo es elevadísima, es cierto que en Italia el número de, las gente que están muriendo son mayores de edad, mayores de 60, 70 años, con otras enfermedades, ok, de acuerdo, pero por ejemplo, en Pescara, que es la ciudad más cerca a mi residencia, pues está ingresada en Utic una niña de 12 años, claro, los demás pacientes son uno de 35, otro de 46 y los demás tienen más de 60, 70 años, pero para que ustedes entiendan, esto en algún modo nos toca a todos, está ocurriendo todo el mundo. Ahora, fíjate, vamos a hablar un poco ya después de esta explicación, este llamado a la comunidad internacional, incluso al liderazgo internacional, ¿qué debemos hacer? Porque ya tenemos las indicaciones de ustedes y quiero que me explique un poco, ayer teníamos a Marisol Diegues y tenemos a la doctora María Alejandra Manzanilla y Alejandro Hernández también, Viesca, desde España, hablando de un poco de la misión de esta ayuda humanitaria, ¿cómo la estás haciendo en Italia y cómo se hacen estos tiempos tan difíciles? Bueno, mira, nosotros en este momento tenemos desgraciadamente parado lo que son las donaciones de las grandes multinacionales que apoyan a ALI, que es la asociación latinoamericana en Italia, aliada del programa de ayuda humanitaria para Venezuela, porque por la cuarentena y por la situación de zona roja, pues las paletas de medicamentos que nos tienen que enviar para nosotros preparar y luego enviar hacia Venezuela, se nos paró todo, el transporte para esto no es prioritario y por lo tanto estamos esperando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues todo el material que hemos tenido ya en depósito, pues yo me he puesto siendo médico, podiendo salir con una especie de permiso, etcétera, etcétera, pues me pongo a repartir en forma, entre comillas anónima, a mis voluntarios aquí en la zona, las cajas de medicinas para empezar a preparar para que una vez que finalice la cuarentena podamos seguir enviando hacia Venezuela. Ha seguido trabajando. Eduardo, ¿te da miedo, temes por tu vida cuando sales? Porque tú tienes un permiso como médico para poder movilizarte, para poder trabajar, ustedes son de los que pueden hacerlo. ¿Te da miedo cuando sales de tu casa y cuando regresas qué se siente? Oye, Soledad, Soledad, de verdad que tú no eres nadie en la calle, nadie, cero, y miedo si tengo miedo, tanto es que no sé si la semana que viene pues he dado mi disponibilidad para ir a trabajar digamos en lugares donde la problemática es mayor, mi zona todavía es bastante controlada, pero sí, miedo lo tenemos y sería terrible un médico que no tenga miedo porque un médico que no tiene miedo, miedo probablemente es el primero que se contagia, el miedo te lleva a ser más prudente, más inteligente y sobre todo pues acordarte que en la casa tienes una familia y que bueno, otro funeral en este momento histórico no lo quisiéramos. ¿Y cómo haces para cuidarte y no contagiar a tu familia? ¿Cuál es el ritual que lleva Eduardo León Bruni para que su familia, sus seres queridos no se contagien? Bueno, mire, no sé cuántas veces me estoy lavando las manos todos los días llegando al hospital cada vez que hacemos alguna procedura pues con guantes y volverse a lavar las manos, tapabocas, pero te expliqué que tenemos problemas con tapabocas, por lo tanto, por ejemplo, yo soy cirujano y cuando vamos a quirófano pues tenemos que pedir antes los tapabocas estaban disponibles libremente, ahora como se están acabando pues tenemos que pedir y nos dan uno por cada uno por cirugía, por lo tanto, es más o menos acatar lo que dice el organismo de la OMS, una vez que salgo del hospital, bueno, los guantes vienen botados, vienen puestos en los contenedores especiales te lavas tu mano y te vas a tu carrito tranquilo, cuando llegas a la casa antes de saludar a la familia te vuelve a lavar las manos y en algún modo pues tratas de mantener todos los que son los parámetros, indudablemente el problema grande es que yo tratando todos los días con decenas de personas potencialmente infectas, pero claro, estoy en un reparto de cirugía, no estoy en una unidad de cuidado intensivo, pues el tapabocas que yo utilizo es el tapabocas quirúrgico, el normal, que probablemente podría no ser necesario según las indicaciones de la OMS, pero que algo de punto de vista en que el psicológico te ayuda a estar más tranquilo. Lo del tapabocas necesitaría otra transmisión, Alejandro, porque ahí se está creando una confusión única. Claro, y además te digo algo, hoy la maquilladora llegó y la vio con un tapabocas, me le traté de acercar, te puedo besarte, te saludo, ¿qué hago? Entonces nos saludamos con el codo, aquí estuvo la semana pasada Ellen Marty, yo sé que la debes conocer, fue una profesora de la universidad aquí en el sur de la Florida, amiga personal y que estuvo con el tema del ébola, y me dice, acostúmbrate a saludar con el codo, pero bueno, así lo hicimos, pero la maquilladora tenía el tapabocas con la nariz descubierta, yo le digo, no estás haciendo absolutamente nada, porque entonces no te estás instruyendo, porque para no tener, tienes que tapar tanto la boca como las cavidades nasales, ¿no? las fosas nasales, o me equivoco. Mira, en realidad el tapabocas, el clásico, no el que tiene los filtros, ok, no sirve para que no agarremos la enfermedad, sirve simplemente para el que tiene resfriado, o el que teóricamente tiene la enfermedad, no la transmita, ok, porque un tapabocas de eso, pues para nosotros, fundamentalmente no nos protege, porque puede entrar, el dropper puede entrar por los lados, por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Entonces, según las indicaciones que se nos dan, pues simplemente tiene que utilizar tapabocas, y tapabocas de calidad, los que tienen los filtros, como le decía anteriormente, la gente que tiene que tratar con los pacientes positivos, que saben que tienen la enfermedad. Les repito, es mucho más importante lavarse las manos, es mucho más importante evitar estar en un metro, en un autobús, a contacto con la gente, porque ahí ni tapabocas ni nada te va a salvar. Por lo tanto, desgraciadamente, regresamos al concepto de la cuarentena. La cuarentena es en este momento la solución del problema, y cuando uno no puede hacer cuarentena, pues respetar las indicaciones que ya todos ustedes conocen. La autoridad es medical. Eduardo, la última pregunta, se nos termina el tiempo. ¿Qué tan cierto es que en Italia ha proliferado el virus, el coronavirus, por la ingesta de ibuprofeno, Advil? ¿Hay una contradicación o es más de la fetichería comunicacional de las redes sociales? Mira, yo no, no, no hay indicaciones científicas serias de todo eso. Yo también he leído el artículo, bueno, el artículo, las dicerías que están dando vueltas, no creo, no sinceramente. Sí, que en Italia se use mucho ibuprofene, me parece perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué entonces se ha diseminado en una parte específica de la Lombardía? Porque acuérdense, en este momento la ciudad de Milano... Nos quedan 15 segundos, Eduardo, rapidito. Sí. Pues nada, no creo, no creo que, por lo menos, no creo que haya ninguna relación entre el uso del ibuprofene o de otros medicamentos. Te agradezco, Eduardo León Bruni, gracias por haberlo, perdona que te despida, el tiempo de la televisión es así de cruel, ha sido fascinante conversar contigo y exponer un poco lo que es la realidad. Yo creo que esto va a ilustrar a muchos de los que nos sintonizan. Gracias, Eduardo. Feliz madrugada para ti, una que pueda conseguir. Buonasera para ti también. Así que, amigos, a ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que esto es un formato totalmente diferente, el mundo está cambiando, hay mucha gente que no quiere venir, no quiere participar, pero tratamos de hacer el esfuerzo para ustedes a través de SB24 para que estén informados de lo que deben hacer. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.